El Padre, el Padre, el Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, el Espíritu Santo. Amén. Llénala de energía y dile todos los poderes que va a tener Cala. ¿Te gusta? ¿La ves cómo está? Mira. Qué hermosa. Está divina. La amo. Qué hermosa. Y mira acá con su mamá. Y acá está con su mamá. Mira. ¿A poco no? Y acá, mira. Y este es Elías. Elías, mi amor. Patita y Cala. Darle la bendición a los tres para que Dios los llene de amor, de paciencia. La cava de él. ¿La cava de qué? Dale. ¿Cuánto las queremos? Mmm. Mmm. Bueno. La cava de 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 la cava